Paulo Dybala y Oriana Sabatini ya son marido y mujer. Este sábado, tras seis años de noviazgo y una vida feliz en Italia, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casaron en una esperada boda. La cantante y el futbolista dieron el sí ante unos 300 invitados que bajo una leve llovizna se acercaron a un exclusivo salón ubicado en la provincia de Buenos Aires. Una vez se convirtieron en marido y mujer, publicaron en sus redes sociales la foto que refleja este momento inolvidable. Ahora sí, para siempre, escribieron debajo de la publicación en Instagram. A la boda asistieron unos 300 invitados, muchos de ellos famosos debido a las respectivas profesiones de los novios. Stephanie Royman, Ricky Montaner, Tini Stoessel, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes fueron algunos de los invitados. Mucha expectativa también se generó por un posible reencuentro entre el futbolista del Atlético de Madrid y Tini Stoessel. Por otro lado, el suceso que marcó este casamiento fue la ausencia de la tía de Oriana, Gabriela Sabatini. De esta manera, nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides suscribirte, de darle like, que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.